Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de TutorialesNet. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de SQL y vamos a continuar viendo la sentencia select. En este vídeo vamos a ver lo que son las funciones de agrupamiento y vamos a ver algunos ejemplos para saber qué significado tienen. En definitiva estas funciones nos van a permitir analizar un conjunto de valores y a partir del análisis de ese conjunto de valores nos va a dar un único resultado. Bien, vamos a ver por ejemplo la función máximo, la mínimo, el valor medio, el sumatorio de los datos y otra función que es muy interesante que es la función count que nos va a permitir resolver muchas consultas que sin esa función no podríamos y además que en definitiva es muy útil. Nos permite contar valores según los datos que tengamos en la tabla que estemos analizando o las tablas que estemos analizando. Bien, entonces vamos a ver el uso de estas funciones y que nos debemos hacer cuando utilicemos estas funciones. Bien, entonces vamos a realizar un select, vamos a aplicar una función de agrupamiento por ejemplo la de máximo, max se denomina. Esta función va a estar en todos los gestores, en todos los sistemas gestores de base de datos y vosotros evidentemente si alguna no existe pues buscáis la análoga en este sistema gestor de base de datos y buscáis las propias de cada sistema que estéis utilizando. Bien, entonces vamos a obtener el máximo salario de los empleados que tenemos, entonces vamos a seleccionar el máximo sal, max sal de la tabla de empleado. Si como veis pues obtenemos el valor 5.000. Si además deseamos seleccionar el nombre pues como veis ahora tenemos un problema. Porque aquí nos dice lo siguiente, lo importante es cuando obtengamos un error, lo que tienes que hacer es leer el error que ocurre para poder entender que es lo que está pasando. Entonces nos dice que la columna em.name como veis se hace referencia a esta columna a través del propio nombre de la tabla, seguidamente de un punto y luego iname. Esto lo veremos más adelante cuando le demos nombres a las tablas. Bien, entonces dice la columna em.name debe aparecer en la cláusula groupby o ser usada en una función de agregación. Es decir que iname también debe o bien pertenecer a una función de agrupación o estar localizada, estar localizada este atributo en la cláusula groupby. Pero como nosotros todavía no hemos visto esta cláusula pues vamos a evitar su uso. Cuando veamos el groupby pues ya veremos su uso y evidentemente podremos obtener el nombre del empleado que tiene el salario más alto y también a su vez evidentemente el máximo salario. Bien. Entonces pues como veis tenemos el máximo salario. ¿Qué queremos hallar el mínimo? Pues min de sal. Min de sal nos devuelve el mínimo que es 800. Si queremos hallar el valor medio de los salarios de la empresa pues aquí lo tenemos. Entonces 2033 con 21 unidades monetarias. Bien que queremos hallar la suma de todos los salarios es decir el dinero que está invirtiendo la empresa en pagarle a los empleados pues es este 29.025.0 unidades monetarias. Bien entonces vamos a seleccionar toda la tabla frontem y vamos a ver ahora a continuación las distintas sintaxis que puede tomar la función count y vamos a poner un ejemplo. Como siempre digo todo esto y todas las pruebas que estamos haciendo las vamos a ver más claras cuando realicemos ese conjunto de ejercicios porque veremos todo lo que hayamos aprendido en esos ejercicios y lo utilizaremos de manera continuada. Bien entonces count puede tomar distintos parámetros si count toma el valor asterístico lo que va a significar es que count nos devuelve el número de filas que tiene la tabla. Entonces si hacemos un select count asterístico nos va a devolver el número 14 como veis aquí lo tenemos es decir el número de filas. Por otra parte si nosotros contamos por una columna que es llave primaria evidentemente esa columna no va a tener nulos ni va a tener repetidos por lo tanto va a tener el mismo efecto que si contamos con el asterisco. Si yo te hizo empleno que es el identificador de la tabla primaria que es el identificador de la tabla de empleados como veis me devuelve también 14. Sin embargo si yo ahora actúo sobre mgr pues como veis me devuelve 13 porque hay un nulo entonces cuando nosotros aplicamos un atributo sobre la función count cuenta todos los valores que no son nulos. Por otra parte si establecemos la cláusula dentro de este count pues hace el mismo efecto es el valor que tiene por defecto aplicado cuando lo utilizamos dentro de este count. Si por otra parte utilizamos el valor distinct lo que va a hacer es contar los valores distintos entre sí y diferentes nulos que hay en una columna. Como veis ahora nos devuelve 6 porque si ejecutamos select all from emp vamos a ver todos los datos pues aquí como veis tenemos en mgr valores repetidos por ejemplo el 7839 como veis está dos veces entonces con el distinct solo lo va a contar una vez. Bien si por ejemplo porque del distinct nunca he hablado debería haber hablado pero bueno si hacemos un select distinct mgr from emp hacemos f5 pues nos va a mostrar todos los valores que sean distintos. El null también va a estar va a haber un null como veis aquí está y aparte todos los valores que son únicos en esa columna. Es decir en definitiva va a coger la columna mgr y va a seleccionar todos los valores únicos el null también es un valor único aunque no es conocido es un valor único y por tanto va a aparecer una vez. Si por ejemplo cojo distinct com pues como si recordáis tenía muchos valores nulos pues va a coger uno de esos vamos a seleccionar y ejecutar y va a seleccionar va a coger también los las comisiones diferentes entre sí. Bien entonces vamos a seleccionar toda la tabla y vamos a pensar un ejercicio para resolver con count por ejemplo vamos a utilizar count y también vamos a utilizar otras funciones de agrupación para ver un ejemplo un poquillo más completo. Entonces vamos a querer obtener los siguientes datos vamos a querer obtener el máximo salario de la empresa vamos a querer obtener el mínimo salario de la empresa vamos a querer obtener el salario medio de la empresa vamos a querer obtener la suma de los salarios de la empresa y vamos a querer obtener la cantidad de departamentos distintos que hay en nuestra empresa y que tienen empleados. Eso de que y que tienen empleados ya está en principio en esta tabla porque en esta tabla simplemente aparecen todos los empleados asignados a un departamento. Bien, entonces simplemente vamos a contar los distintos de esta columna. Entonces vamos a seleccionar el maxsal, vamos a seleccionar el minsal, vamos a dar nombres as máximo salario, vamos a seleccionar el minsal, as mínimo salario, vamos a seleccionar el avg sal, as salario medio, el sum sal, as suma salarios y el count distinct webno de la tabla de empleados. Entonces, como veis, pues obtenemos todos estos datos. Bueno, aquí se me olvidó dar un nombre a esta columna, es decir, as departamentos activos, por ejemplo. Y como veis, pues obtengo todos estos resultados en una tabla que he creado yo mediante esta selección de datos. He obtenido el máximo salario de la empresa, he obtenido el mínimo salario de la empresa, he obtenido el salario medio, he obtenido la suma de todos los salarios y he obtenido el número de departamentos que están activos en mi empresa. Es decir, que hay empleados trabajando en ellos. Bien, pues de esta manera ya hemos visto un poco del uso de las funciones de agrupación. Evidentemente, luego, cuando trabajemos con el group by, lo vamos a ver más concienciudamente y también con trabajemos con subconsultas y trabajemos con todo en conjunto, pues lo vamos a entender de mejor manera. Antes de finalizar este vídeo, me gustaría poner un ejemplo para ver qué es lo que podemos y no podemos hacer. A ver, imaginemos que yo quiero obtener todos los datos del empleado que tiene el salario máximo, entonces eso no lo podemos hacer directamente, vamos a tener que utilizar una subconsulta. Pero bueno, imaginemos que yo, sin conocer ese tipo de estructura en SQL, yo decido hacer lo siguiente, digo select todos los datos, from amp, where sal es igual a max sal. Ahora, esto no se puede realizar y vamos a ver a continuación lo que nos dice, nos dice, no se permiten funciones de agrupación en la cláusula where, línea clara y explícita y que tenemos que tener siempre en cuenta. No se permiten funciones de agregación o agrupación en la cláusula where. Bien, ¿por qué? Porque max sal trabaja sobre todas las filas, aunque devuelva un único resultado, trabaja todas las filas, entonces esto no lo podemos realizar. Para resolver esta consulta, pues podríamos utilizar una subconsulta. Bien, que no se volviera simplemente un único resultado y por lo tanto podríamos realizar la comparación de este sal con ese único resultado máximo salario. Bien, pues eso es todo por este vídeo, si os ha gustado, dadle a like, agregad los favoritos para acceder a él con mayor facilidad y suscribíos a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos ya en el próximo vídeo tutorial.